Inició la cuaresma y con esta temporada también la elaboración de empanadas. Desde muy temprana hora el señor Gilberto prepara la masa. Utilizamos principalmente la harina de trigo, lo que es azúcar, sal, manteca vegetal, regularmente es lo que usamos para el tipo de empanada. La empanada tradicional lleva un proceso diferente a la empanada de hojaldre, porque la empanada de hojaldre se tiene que hacer el batido, se tiene que, lleva un tiempo de reposo. Tengo entendido que inició en la época colonial, a partir de que como era una temporada en donde no se comía carne, las monjas idearon esto como una comida. La familia Cepeda Salazar tiene 21 años dedicándose a la elaboración de este pan tradicional que se distingue por su relleno. Pueden ser dulces o saladas, de masa tradicional o de hojaldre. Empezamos con la de leche, piña y fresa, era lo tradicional. Y poco a poco se ha ido agregando más sabores. Son 13 y hay veces que nos piden alguna en especial. La pandemia ha modificado la forma en la que la familia Cepeda Salazar vende sus empanadas. Los acostumbrábamos a vender afuera de los templos como era tradicional, pero a partir del año pasado, que fueron los días santos, o sea la semana santa, pues bueno, nos avisaron que no íbamos a poder venderlas. Y, bueno, ante la preocupación, porque es nuestra temporada fuerte, pues se me ocurrió meter las redes sociales. Se hace el pedido, la llevamos a su casa y ahí mismo pues la reciben hasta la niña. En un solo día en temporada de cuaresma, sus pedidos son de más de mil empanadas, por lo que la familia se organiza para salir a repartirlas no solo en la colonia Jardines de San Francisco. Con imágenes de Rael Robles, Fernanda Mejía, Azteca Noticias.